Recordamos entonces que habíamos planteado cuáles eran las variables no controlables del marketing que podían influenciar el proceso de comercialización y que teníamos que tener en cuenta para realizar cualquier plan de marketing estratégico. Y entonces, primero analizamos cuáles son las condiciones de ese macroentorno, esas variables no controlables, y a partir de esas condiciones, que son pre-condiciones para poder comenzar nuestro plan estratégico, pasamos a la segunda etapa que es hacer el análisis de la situación. Vamos a intentar situar a nuestra empresa, a nuestra organización, en un lugar en el tiempo y en el espacio. De esta manera, nosotros tenemos que entender en qué condiciones estamos para poder realizar un plan de marketing estratégico. Para poder hacer eso, podemos analizar distintas cuestiones, como por ejemplo, analizar el sector, analizar los clientes, analizar la competencia, hacer un análisis organizacional, es decir, mirarnos hacia adentro, hacer un análisis de venta, y algunos indicadores, estos son los primeros indicadores que hemos marcado, son fuertemente cualitativos. Y por allí tenemos que pasar a hacer algún análisis fuertemente cuantitativo, que será un análisis de rendimiento y resultados. El marketing tampoco va a escapar a estas cuestiones economicistas. Tenemos que tener en cuenta que, aparte de algunas cuestiones cualitativas, vamos a tener que trabajar con algunas cuantitativas, en particular, rendimiento y resultados. Para poder realizar este análisis de situación, tenemos algunas herramientas, que ustedes ya las han visto seguramente en otras materias, en otros módulos de esta maestría, pero que resulta de mucha aplicabilidad para nuestro caso. En particular, la primera de las herramientas, es la que conocemos con el nombre de análisis FODA. Esto suena así, ya lo conocemos, y lo vamos a pasar rápidamente seguramente de este tema, pero recordemos, es interesantísimo este análisis FODA, muy conocido, muy trillado, muy hecho, pero es una herramienta. Recordando, lo que hay que recordar son dos cosas. Cuando hacemos un análisis FODA, las fortalezas y las debilidades son propias, y las oportunidades y las amenazas son externas. Están en el mercado, en nuestro caso de marketing. Sabemos entonces, esto es una herramienta que empieza a pintar la situación. Si tenemos un cuadro y comenzamos a pintar el cuadro. Si está muy oscuro, si está más claro, qué colores tiene, si tiene colores pasteles, cuáles son sus colores, eso nos va a decir. Ese cuadro aparece en el primer análisis, que es el análisis FODA. Detrás del análisis FODA, cuando ya sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, qué situación hay en el mercado en cuanto a oportunidades y amenazas, podemos pasar a una siguiente etapa, y esta siguiente etapa es conocida con el nombre de la Cruz de Porter. La Cruz de Porter, hoy habíamos nombrado a este autor, cuando hicimos alguna referencia sobre las definiciones estratégicas de Porter, y en este caso vamos a ir directamente a ver una de sus herramientas, parecería ser una de las, el puntapié inicial de Porter en cuanto a sus herramientas. Don Michael Porter, hombre que viene de allá de Harvard, anda diciendo por allí a quien lo quiere, escucha lo siguiente. Él dice que para, que deberíamos pensar en tener, él habla de rentabilidad sostenible al final de todo, debería, una empresa debería pensar en tener rentabilidad sostenible. Para poder tener rentabilidad sostenible, hay que tener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. ¿Y cómo se consigue tener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo? Él dice, en primera instancia, a partir de esa herramienta, la Cruz de Porter dice, hay que observar cinco fuerzas, cinco fuerzas que si pensamos, las analizamos, las vemos, y hacemos que esas cinco fuerzas, estén del lado nuestro, vamos a tener ventajas competitivas. y empieza a plantear las cinco fuerzas en su famosa Cruz de Porter. Y la primera de las fuerzas, don Michael Porter dice lo siguiente, algunas de estas cosas parecen a ser obvias, cuando vamos a arrancar, dice, la primera fuerza que nos tenemos que cuidar es la que ejercen nuestros competidores directos. Parece que si estamos pensando en ventaja competitiva, y pensar en los competidores directos, nuestra competencia, en la que está actualmente en el mercado, imaginemos, en cada caso de ustedes, ustedes están pensando en la pesca, ustedes están pensando en la compañía de transporte, ustedes están pensando en comunicaciones, ustedes estaban trabajando con esta cuestión de turismo, este hotel, que va a estar situado en un lugar particular del país. ¿Quién es nuestra competencia directa que en este instante seguramente está pensando en algo de lo que pensamos nosotros, o por allí se nos está adelantando? Y entonces nosotros tenemos que ver qué relación tenemos con esa competencia, quién tiene ventajas competitivas con respecto a esa competencia, nosotros o ellos. Es una pregunta interesante para hacerse, ¿estamos mejor situados nosotros en el mercado o están mejor situados ellos? Y entonces allí aparece, ¿cómo podemos hacer en la práctica? Porque decir podemos decir, estamos nosotros, tenemos que buscar alguna herramienta para poder decir si la ventaja competitiva está del lado nuestro o está del lado de los competidores. Y entonces don Michael Tuarte ensaya por allí una solución a esta cuestión, una solución práctica, y dice, ¿qué les parece si dividimos a la organización en pequeños bloques? Esos bloques que después se van a ir sumando, y esos pequeños bloques se van sumando para una herramienta que él la llama la cadena de valor. Él dice que dentro de la organización existe, si la dividimos así, podemos ir sumando partes y van a conformar la cadena de valor total que tiene nuestra organización, nuestra empresa. Y también podemos hacer el mismo análisis de esa cadena de valor con la competencia. Y entonces él empieza a decir, para empezar a dividir la empresa en pequeños bloques, primero, por ejemplo, ¿qué cosa podríamos medir en nuestra empresa y en nuestra competencia para compararlo, para saber si una está mejor que la otra? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Qué podríamos medir? Lo primero que se les ocurre, si ustedes quieren comparar su empresa, la tunera, con respecto a otra empresa que esté, sea competida en la empresa, ¿qué es lo primero que se les ocurre? ¿Qué podrían medir? Ustedes, y después me vienen las competencias. Se aceptan los fiestas. ¿Qué les parece? Pero algo más duro, él comienza viviendo algo duro. Si no tenemos que comparar una universidad con otra, si tenemos que comparar ese hotel con otro hotel, tenemos que comparar esta empresa de transporte. Hoy hablaba vos de algo que puede ser referente. ¿Puestos valores? ¿Eh? ¿Puestos valores? No, él comienza por otro lado, porque tenemos que plantear primero qué cosa dura, hard. ¿Cómo está bien posicionado? ¿A mí que va a entregar? Tampoco, porque es ofrezo. Algo mucho más duro, más simple, de poder llevarlo a la empresa. Tampoco, porque no es el valor, el valor. ¿Por qué? ¿Qué sería? Si vamos a analizar, yo quiero saber si esta empresa es mejor que la O. ¿Qué es la espación de mercado? Es pasota. Algo bien duro. ¿Qué cosa dura, dura, hard, hard pueden encontrar en una empresa para poder medir? ¿Cuánto es su capital? La producción. Por ejemplo, la infraestructura. La infraestructura, qué cosa básica podemos medir. ¿Cuántos ómnibus tienen ustedes? Treinta y tantos ómnibus. ¿Cuántos estamos necesitando? Tantos más necesitamos, decimos. Entonces, el comienzo, es decir, empezamos a imaginarnos algo bien, ¿qué infraestructura? ¿Qué cantidad de aulas tiene esta obra? ¿Qué cantidad de asientos tiene esta obra? ¿Qué cantidad de barcos tiene nuestra empresa? ¿Cómo es su planta transformadora? Porque ese mercado que sabe del mar lo tenemos que transformar en otra cosa. Y tiene tantos metros cuadrados. Y entonces, empezamos a ver algo que puede perfectamente detallarse lo que sería un inventario. Entonces, tomamos un inventario y hacemos un detalle. Y esto estamos hablando de infraestructura. Ahora, vamos a pasar a algo un poquito más soft. Algo que está cercano a lo que es, a un 50% de la maestría que ustedes usan. Es decir, algo más soft, pero que está en recursos humanos. Podemos hacer una medición de los recursos humanos. en principio, por tercero, adelante dice, hagámoslo de manera cuantitativa, contemos qué cantidad de empleados tiene una empresa, qué cantidad de empleados tiene la otra, y así podemos vivirlo. Después aparece otro factor que podría ser, por ejemplo, la tecnología que tiene una empresa con respecto a la tecnología y de otra. Por ejemplo, nos imaginamos qué modernidad tienen nuestros ojos, de qué años son, qué tecnología tienen nuestras modernidades. Y así podríamos imaginar, en particular, tenemos una empresa de comunicación y estaríamos imaginando en qué nivel de tecnología. Estamos en el 2000, el 2005, el 2010. Es un alto, un salto de 5 años por el tiempo de marcarnos una diferenciación. Y así podríamos ir comparando a una empresa con otra. Hay otros factores también que incluyen esta cadena de valor que es cómo es la logística de ingresos, cómo es la logística de ingresos, cómo son las operaciones y particularmente analiza después, analiza dentro de este factor de la cadena de valor de nuestra compañía con la competencia, analiza cómo son nuestras gestiones en cuanto a marketing y ventas. Estamos centrados en el centro de la cadena de valor para poder entender si la competencia está mejor que nosotros, la competencia directa. Eso, dice Michael Porter, que es la primera fuerza y con la cual tenemos que trabajar. Tenemos que hacer esa fuerza del lado nuestro. Ahora, esto lo escribió hace unos cuantos años y algunos otros autores anduvieron revisando lo que la sentía. Decíamos, este marketing se está haciendo, es una disciplina fácil, se viene armando, entonces por allí lo que se dijo hace algunos años o lo vamos a tener que revisar. Y algunos autores empezaron a revisar esas cuestiones y observaron que Michael Porter habla de cosas demasiado hard. Por ejemplo, si toma recursos humanos y cuenta la cantidad de personas y dice que una empresa tiene ventaja competitiva porque tiene más empleados que otras, por allí no es conveniente solamente quedarnos con esto. Y por allí tenemos que agregarle alguna cuestión un poco más soft. Y algunas cuestiones son más soft que sería decir, bueno, tenemos esta cantidad de recursos humanos pero están capacitados a este nivel. Entonces sería mucho más conveniente hacer una combinación de estos elementos un hardware que es social si tenemos tanta cantidad de metros cuadrados, si tenemos tanto barco, si tenemos tantos omnibus, hay una ventaja competitiva. Ahora, ¿qué características tiene su recursos humanos en cantidad de gente, en capacitación? Y entonces vamos marchando a que para poder hacer una verdadera comparación entre las ventajas competitivas que podríamos tener nosotros con respecto a nuestros competidores, debemos agregarle a este análisis hub, algún análisis soft. Algunos autores inclusive hablan de cosas como por ejemplo ¿qué visión tienen nuestros dirigentes? Nuestros directivos, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la pirámide organizacional teníamos directivos arriba, gente que son los que van a plantear lo que hacen el planteamiento estratégico en la primera instancia? y decimos ¿qué visión tienen nuestros directivos? Y entonces entendiendo bastante soft poder medir esto es mucho más fácil contar contar barcos, contar asientos en una en las aulas de una universidad que contar la visión como para contar y hacer cuantitativo la visión. Bueno, hay formas de medición y formas de evaluación que podríamos primero en la primera fase cualitativa y después la transformación de eso cualitativo en la universidad. Es una manera de poder entender que las ventajas competitivas no son solamente tener maquinarias con alta performante, alta tecnología y grandes y cantidades tenemos que tener gente que sepa manejar esas máquinas y alcanzar una productividad o algo que sepa. Es decir que es que nuestros directivos tienen que saber cómo realizar negocios para poder aprovechar la industria con la estructura. Entonces es una manera a partir de este concepto de la visión de entender que esta cadena de valor tiene un fuerte componente hardware pero también componente software y que en realidad si nosotros queremos alcanzar esas ventajas competitivas que se puedan sostener en el tiempo debemos encontrar un equilibrio entre los hardware y los software. Algunas empresas teniendo no tanto hardware no teniendo tanto capital por allí con imaginación con vuelo poético diríamos con más soft pueden alcanzar ventajas competitivas. Sabemos en un caso de alguna persona que con un escritorio prestado y un teléfono también prestado por allí pudo hacer importantes negocios alcanzar un desarrollo de un importante emprendimiento comercial por allí sin mucho hardware y otras empresas que teniendo mucho hardware por allí todavía y hoy andan tratando de ver cómo se desarrollan en ambivosos por lo tanto si llegaran estos límites las ventajas competitivas habría que medirlas un tanto por los hardware y un tanto por los software para juntos alcanzar esa verdadera y contraria esa que es hace que lo buscado por los Michael Porter son las ventajas competitivas sostenibles que nos van a dar al final esa ventajas y esa es la primera fuerza y no nos quedamos acá porque los Michael Porter dicen que hay 5 fuerzas 5 y si hay 5 fuerzas 5 tenemos que pasar a la segunda la segunda fue nombrada por alguno de ustedes y yo pasé de largo cuando ustedes la nombraron hace un ratito y es es muy importante es el poder negociador que pueden ejercer los proveedores o que podemos ejercer nosotros hacia ellos cuando nosotros hablamos de proveedores podríamos imaginarlo de principio dos cosas esos proveedores pueden ser proveedores exclusivos nuestros o exclusivos de la competencia es una una condición digamos de exclusividad o son exclusivos o no o de nuestra competencia pero podría suceder por ejemplo como el caso del sumo de la energía eléctrica por ejemplo que puede haber un proveedor común es decir que solamente hay un proveedor que es tanto proveedor nuestro como proveedor de la competencia y acá también aparece la necesidad de poder lograr poder negociador con esos proveedores en principio imaginemos general y acá viene una pregunta a ver que opinan ustedes ¿cómo podríamos hacer en principio un poco de lo general para tener mayor poder negociador con nuestros proveedores? ¿qué les parece? ¿cuál sería Porter tiene una idea respecto a lo que lo escribe? lo presenta en su libro ¿cómo podemos hacer? ¿qué les parece que podríamos hacer para tener mayor poder negociador con nuestros proveedores? tener alianzas tener alianzas bien eso es una buena marchamos con un camino bueno pero en general y de acuerdo con las reglas generales del mercado ¿qué conviene hacer con género? con respecto a los proveedores ¿cuánto te refiere el exceso? bueno si tienes que hablar es un contrato de que se hicieron o sea de visibilidad claro si se adelanta y me me leen el libreto porque lo leyeron cuando me fui a comer leen el libreto y después no se lo puede nada bueno vamos a plantear una vamos a plantear lo digo yo y después bueno Porter estaba cuando escribió esto hace unos cuantos años y que decía él decía que para poder tener poder negociador para los proveedores había que tener muchos proveedores dice si hay muchos proveedores cuando nosotros vamos le pedimos presupuesto competen entre ellos en el mercado los proveedores y al competir con ellos lo que se consigue es que en esa en esa puja en el libre mercado vamos a conseguir la mejor forma el mejor precio es natural de acuerdo con estas reglas del mercado que la cosa sea así si tenemos muchos proveedores hay muchos se pelean entre ellos y entre ellos también se va a ajustando el precio de manera natural con el mercado y seguramente vamos a tener un buen precio y esto decía Porter antes de que surgieran algunos otros autores que dicen casi casi lo contrario usted John Berger andaba por allí caminando y encontró que este John Berger encontró que él andaba buscando otra cosa andaba buscando lo que se llama la calidad total y para encontrar la calidad total John Berger dijo lo siguiente si nosotros queremos alcanzar niveles de calidad superior lo que tenemos que hacer es tener pocos proveedores claro ¿por qué? porque la intención es que hagamos este tipo de cuestiones alianzas estratégicas de género por allá generar procesos de fidelización nosotros hoy podríamos decir armar partnering con los proveedores armar hacer que nuestra cadena de valor que antes la hicimos bien chiquitita hacerla más grande e incluir a los proveedores en nuestra cadena de valor y decir ya no somos nosotros solos si somos nosotros pero ¿cuántos proveedores podemos incluir en una cadena de valor? si nosotros tenemos miles de proveedores ¿cómo vamos a interactuar? ¿cómo vamos a hacer alianzas? ¿cómo vamos a...? no es imposible entonces acá aparece un nuevo concepto que dice por cada producto que nosotros necesitamos comprar si es un aparte un producto semi elaborado si es una materia prima nosotros podríamos tener dos o tres proveedores ¿y qué hace? interactuar con esos proveedores de forma adaptante que por ejemplo que pueda haber un intercambio entre nosotros y los proveedores y ese proveedor o esos dos o tres proveedores de manera tal que inclusive trabajar para mejorar la calidad que haya transferencia de tecnología de nosotros a ellos y de ellos a nosotros ellos tienen una experiencia como proveedores que seguramente nos pueden transmitir a nosotros nosotros probablemente tengamos una expertise de lo general y que se lo podamos transmitir también y entonces este Schoepberger también a partir de este concepto cambia revoluciona el modelo y dice para poder mejorar nuestras negociaciones con los proveedores y alcanzar un nivel de calidad superior lo que hacemos es esto tener pocos proveedores es interactuar con ellos cambia violentamente cambia violentamente el modelo el modelo histórico de Don Michael Porter y esta es la segunda fuerza recordemos cinco fuerzas cinco vamos por la tercera para ir por la tercera también lo nombraron ustedes y yo dicen como que no escuchaba porque la tercera fuerza es el poder negociador que se puede generar con los clientes ¿dónde está el poder negociador? ¿está del lado nuestro o del lado de los clientes? la intención de Don Michael Porter es trabajar para que el poder negociador esté del lado nuestro esta es una ¿y cómo podemos hacer? y a ver ¿qué le parece? ¿cómo podemos hacer para mejorar el poder negociador con nuestros clientes? aceptamos los problemas ¿qué le parece? ¿qué le parece? ¿cómo haríamos? ¿qué le parece? ¿qué le parece? vamos adelante podríamos poner ¿cómo es un valor agregado? por ejemplo la atención el servicio al cliente el servicio interno ¿verdad? darle la mayor la mayor atención ir a donde el cliente ver si el producto es de calidad que él necesita bien por allí venimos entonces tenemos claro porque agregarle cosas al producto desde el punto de vista de sus atributos reales físicos puede servir pero imaginemos que eso puede ser nosotros importante nosotros estamos pensando en ese ¿qué cosa le podemos agregar a nuestro producto para mejorar nuestra relación con el cliente? y en principio imaginemos y por allí agregándole servicios y el servicio ¿cuál es un servicio que por allí no tiene tantos tantos costos? ¿cuál es mejor el proceso de atención? mejor el proceso de atención puede resultar dentro de un análisis de compras lo menos oneroso de todo entre otras cosas que pudimos estamos diciendo la misma atención que hacemos hoy hacerla con mayor calidad ¿cuánto puede costar? hagamos cuenta agarremos un lápiz nos sentamos y empezamos a hacer un análisis la misma persona que está atendiendo hoy que atiende de una manera distinta la misma línea telefónica que atendemos hoy la atendemos de una manera distinta estamos pensando en principio en aumentar los costos decimos claro dice y para mejorar nuestra relación con los clientes el poder negociador bajamos los precios le damos dos productos en vez de uno claro pero estamos imaginándonos también que pensamos en una manera sostenida entonces por allí pensando solamente en la calidad en cuanto a la atención mejorar la calidad de atención que seguramente nuestros costos no se van a ver tan afectados que vamos a tener que cambiar algunas cosas seguramente vamos a tener algunas cosas que vamos a tener algunos costos vamos a tener algunos costos pero van a ser de todos los costos que podamos imaginar que podemos estar imaginando seguramente los de calidad de atención son los más bajos y lo que vamos a conseguir seguramente va a ser una respuesta muy importante en los clientes en cuanto a nuestro poder negociador esto es algo que naturalmente lo vemos modificar nuestra calidad de atención no cuesta mucho y trae resultados maravillosos desde el lado de la respuesta que podemos tener si nosotros tenemos un producto me parece muy bien esto tener productos tan exclusivos en cuanto a lo que hemos desarrollado una exclusividad en el producto que tenemos en el servicio que tenemos y en la atención que prestamos sobre ese producto que necesariamente se produce esa relación de fidelidad porque somos los que manejamos este negociadores ahora igualmente deberíamos acompañar esta cuestión de tener exclusividad del producto por no olvidarnos de que en cualquier momento se abren los mercados y que la gente tiene memoria y que cuando se abran los mercados y nosotros en algún momento dejamos de tener la exclusividad si antes no hicimos la letra redonda como había que hacer la hicimos de cualquier forma los clientes en algún momento nos pasan la cuenta se van rápidamente se van y tropillan entonces aunque tengamos esa exclusividad que tengamos ese producto o ese servicio que solamente lo pueden comprar acá tenemos que recordar que es mejor aparte de eso tener una buena intención y tener un precio razonable no regalamos nada acá no se regala nada acá hay que pagar por lo que nosotros les entregamos está muy bien pero lo que le entregamos también está relacionado con lo que ustedes están pagando es una buena manera de generar relación a largo plazo y aquí va deslamando lo que realmente se dice que nuestros clientes son nuestra mejor publicidad es así y seguramente si nosotros nos manejamos de esta manera vamos a tener va a haber una relación de fidelidad y esos clientes fieles son capaces de traer otros clientes que por allí no están necesitando ese producto que es inclusivo que es solamente pero por allí en ese momento pero hay alguien que le despierta esa necesidad que puede ser un cliente de sus fieles que genera entre otras personas esto de que haga que tengan que llegar a los hombres va por ahí y estamos en donde en la tercera de las fuerzas y nos van quedando dos más y cuál será la cuarta Tom Michael Porter dice la cuarta fuerza es la amenaza que pueden ejercer nuevos nuevas empresas nuevos productos que quieran ingresar al sector esto nosotros lo habíamos pensado en nosotros y en la competencia la competencia se podría referir a una empresa a dos empresas y está establecido así este este es el campo de juego y hay tantos jugadores ahora qué pasa con otros jugadores potenciales que puedan entrar a este campo de juego y esto complica ¿por qué? y porque si entran más jugadores la cosa se va si nosotros queremos tener ventajas sostenibles queremos tener ventajas competitivas sostenibles tenemos que pensar en hacer algo para que a esos nuevos jugadores no les sea fácil ingresar a este campo de juego y entonces qué cosas se pueden hacer y en principio lo que lo dice el doctor Tom Porter es vamos a tratar de ver cómo ponemos barreras de ingreso al sector barreras de ingreso implica poner obstáculos para que el que quiera entrar en nuestro negocio no le sea tan fácil y entonces imaginemos inclusive pensando en la parte de valor ¿cuáles serían las barreras? piensen ustedes ¿cuál sería la primera barrera que se les ocurre a ustedes que podríamos colocar ¿qué podríamos hacer nosotros con nuestra empresa que genere una barrera para que otro que quiera ingresar le sea difícil o su color es un poco más difícil ¿qué les parece? ¿se acepta lo que hicieras? ¿qué barreras podríamos agregar? vos ando viste cercano pero hoy viste con ese tema hay una barrera poderosa que si nosotros incorporamos esa barrera el que quiera venir tiene que hacer por lo menos lo que hicimos nosotros estrategia de civilización para no dejar entrar a la competencia nosotros no queremos dejar entrar a la competencia somos dos o tres en el negocio diciendo si generamos alianzas estratégicas con nuestros proveedores por ahí todos nos ponemos de acuerdo con lo que es conveniente que el marco quiera como está y el marco está así hay dos no estamos yo no estoy haciendo juicio de valor la intención no es hacer juicio de valor al respecto lo que estamos haciendo es estamos diciendo qué cosas se pueden hacer para que no crezcan dejamos el juicio de valor yo creo que seguramente nos pondremos a acuerdo en dos minutos lo que está bien y lo que está mal no hace falta no hace falta mucho para saber qué es lo que está bien y lo que está mal hay reglas que son son eternas esas reglas de lealtad pero bueno lo que hay qué otra ramita podemos poner barreras para que no puedan entrar una barrera una barrera que creo que es muy común es pongamos salir el precio los precios que se manejan porque pongamos si otra empresa viene a ser el mismo producto tendría que poner el mismo precio pero hay unas empresas que podrían hacer el precio también por volumen de venta etcétera etcétera bueno otra empresa que venga en términos técnicos esto se lo conoce con el nombre de precio disuasivo nosotros lo que hacemos es como nosotros ya hemos seguramente amortizado mucho de lo que de lo que tenemos imaginemos que los barcos ya están pagos imaginemos que hay unos cuartos sonidos ya está pagos el hotel ya tiene infraestructura está pagos la empresa de comunicaciones tiene muchas infraestructuras ya pagas pensando en esa situación en que ya muchas de las cosas ya están amortizadas es muy probable que nosotros podemos ganar dinero con precios no tan altos es decir que podemos ajustar el precio del mercado de nuestro producto de forma tal de que para nosotros resulte un negocio pero que para otros que quieran entrar no resulte muy aprendido y ustedes dicen pero si vos podés ganar un 10, un 15 un 20% más y vos has estudiado que el mercado inclusive puede responder y te pueden comprar el mismo producto en la misma cantidad inclusive es porque la electricidad del mercado daría para eso no es que lo vendés al 15% más porque no aumentás tu precio yo no aumento mi precio porque hago muy atractivo el sector y cuando alguien esté dando vueltas por allí mirando en qué invertir por allí va a encontrar que es un buen negocio invertir en esto y si es un buen negocio invertir en esto por allí ser eso puede meter y entonces yo para colocar una barrera para que no ingrese lo que hago es trabajar con un precio que para mí me sirve pero que para el que quiera entrar no le sirve tanto precio disuasivo es persuado de buenas maneras para que no ingresen porque no es tan rentable el sector se ve esta idea ¿no? esto es una interesante barrera barrera de ingreso otra barrera otra forma ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿qué les parece? si yo invierto si yo pongo un capital invierto fuerte ¿qué pasa? quien quiera venir a pelear conmigo por lo menos tiene que estar tiene que poner por lo que se yo es un número es un número si hacemos un valor pensamos una inversión de capital importante genera una barrera de ingreso ¿y por qué? porque ese capital bien invertido va a generar seguramente tecnología tecnología con el capital más la tecnología hay algunos que hablan de que no existe la barrera de capital y de tecnología porque dicen que la tecnología y el capital es lo mismo porque la tecnología se compra con el capital no es plata hoy sabemos ponemos la plata y tenemos la tecnología y entonces si nosotros ponemos la plata esa barrera de capital y también cumplimos con la barrera de tecnología mejoramos la tecnología el que quiere invertir tiene que invertir por lo menos lo que invertí yo para poder empezar a convertir eso va de la marca con la innovación eso va de la marca con la innovación normalmente la innovación también muchas veces requiere inversiones y por eso que muchas veces lo que tenemos que hacer es estar permanentemente ayornándonos estar al día permanentemente de forma tal en tecnología por ejemplo para qué? para no dejar ventanas abiertas la competencia está ahí esa que está ahí esperando para entrar son amenazas son amenazas de nuevos ingresos que están allí cuando ven se encuentran que hay alguien en el mercado que tiene una tecnología que está perimida que no se ha renovado esta es la oportunidad esta es la oportunidad para entrar ingresan los ejemplos creo que como ejemplo en distintos países de Latinoamérica se dio el tema de los lavaderos de ropa de los cheques de laografía que eran que son conservadores hasta que vinieron estas nuevas formas de lavar la ropa de la mano de algunas organizaciones francesas o italianas muchos países de Latinoamérica y yo vi acá que también se ha desarrollado una forma de lavadero de ropa han bajado los precios y él incorporó tecnología que antes no existía entonces aparecen ahora todas estas formas con maquinaria, inclusive son franquicias se pueden contratar franquicias de las empresas y bueno, esto es un cambio importante y bueno, creo que esto es un ejemplo concreto de cómo se adueñaron de hecho los antiguos jugadores se fueron la mayoría de los antiguos jugadores desaparecieron bien, entonces tenemos otras formas de conseguir formar barreras y algunas de ellas son un poquito más soft, más simbólicas que es el caso de las marcas el desarrollo de marcas el desarrollo de marcas tiene un contenido es un contenido simbólico muy fuerte el que quiera pelear contra mí tiene que desarrollar un producto que tenga una marca como la mía después de tantos años de haber desarrollado esta marca y demostrar la jerarquía de esta marca competir querés entrar a pelear contra uno grande que tiene marca, tiene historia el desarrollo de ese prestigio que tiene características hasta connotaciones psicológicas en la correlación de la gente con respecto a la marca también es una barrera importante por ejemplo, un ejemplo el que se va a pelear con una marca conocida por ejemplo, el 3D que hizo el 3D se lanzó mundialmente pero quien se adelantó fue Samsung pero Samsung no había invertido tanto como la inversión que tenía de Sony y Sony justo cuando lanza tenía lo del mundial entonces la inversión que hizo Samsung no valió nada porque nosotros lanzamos el producto antes pero lanzamos después de ellos y nosotros hicimos bastante BTL y el mundial hizo que Sony que ya haya una marca posicionada siga posicionada y ahora olvidamos un poco más de los lanzamientos que hizo Samsung que fue muy bueno pero a nosotros por ejemplo se dio el momento y la persona identifica más la marca Sony como algo innovador y el resto como que sigue así los hay lanzados nosotros por ejemplo lo que usted dice si va a competir con alguien tiene que hacer algo que realmente impacte o que le llegue a posicionar si no lo hace bien pues nada es decir si no haya lanzado antes o no el producto y que pueda ser bueno posterior con este tema vamos a charlar sobre posicionamiento los problemas de posicionamiento van a salir estas cuestiones como entramos en como están en la mente del agente cuando una persona está en la mente del agente con un producto completo entonces un buen posicionamiento es complejo se ve claro es una barrera pesada es una barrera muy pesada esa barrera del poder poder estar en la mente de la gente es una barrera muy pesada que para poder franciarla hay que hacer un esfuerzo importantísimo por allí después los esfuerzos son tres veces o cuatro veces más de lo que ya venimos a hacer y esa era entonces la cuarta de la fuerza y nos habíamos quedado porque eran cinco fuerzas cinco y son cinco fuerzas así que nos queda la quinta que en este caso habla de lo que del ingreso de posibles competidores pero ya no con productos que son parecidos a los nuestros porque las amenazas de ingreso eran gente que venda productos como los nuestros sino que esta esta amenaza es de productos sustitutos los productos sustitutos son productos que a priori son intrínsecamente distintos es decir que cuando nosotros lo miramos vemos que esto es un producto A esto es un producto B esto es un producto B pero esto es totalmente distinto pero que resulta resulta que ese producto siendo intrínsecamente distinto puede resolver la misma necesidad o deseo de la gente ¿y qué sucede? y naturalmente si nosotros tomamos cerveza no podemos tomar y por qué y por qué si estamos tomando cerveza ¿qué cantidad de cerveza podemos tomar? si calculamos el promedio del líquido que podemos tomar y eso es tanta cantidad de líquido que vamos a tomar y si tomamos jugo de fruta no vamos a poder tomar ni cerveza ni vino y si tomamos una gaseosa no vamos a poder tomar ni jugo de fruta ni cerveza ni vino y así empezamos a ver que en relación un producto los productos siendo distintos porque ¿qué tiene que ver un jugo de fruta con una cerveza? nada y entonces pero uno desplaza al otro porque ya que si consumimos uno no podemos consumirlo existen algunas algunas sustituciones inclusive bastante más digamos más groseras en cuanto a que por ejemplo es un clásico imaginarnos hoy si vamos a viajar a Europa vamos a hacer un viaje intercontinental salvo que pensemos en un crucero a nadie se le ocurre en el barco a Europa no imaginamos estar dos empresas viajando en el barco para ir a Europa ¿por qué? y porque hay un medio sustituto que es intrínsecamente distinto el barco porque un avión no tiene nada que ver con un barco pero todos pensamos en que un viaje intercontinental para pasar el Atlántico por ejemplo empiezas a hacer un avión hasta en el punto de vista de los costos el más barato viajar doce horas en un avión trece horas en un avión puede que pasarse bien y al barco de los costos estamos pensando nada más es decir que desde esta forma decimos son productos que siendo totalmente distinto de sus formas de su origen pero resulta que pueden desplazar al anterior ¿por qué? ¿por qué? y porque resuelven la misma necesidad de la pobreza y entonces aparece el concepto de sustitución es un tema que hay que vigilar mucho hay que vigilar mucho ¿por qué? y porque saca violentamente al producto del mercado ¿se les ocurrió a ustedes entrar en el negocio de los caseros? los caseros fue un invento maravilloso porque resolvió antes de los caseros estaban las cintas abiertas los grabadores con cintas abiertas era todo un tema las cintas abiertas poner la cinta enrollarla entender que se prendía que pasaba el casero fue un invento maravilloso un dispositivo que lo colocábamos encendíamos y salía funcionando fue maravilloso pero ¿qué se lo ocurrió? podemos seguir pensando que fue un invento maravilloso pero lo que vino después lo que vino después lo desplazó violentamente imaginemos el invento lo maravilloso que fue en su momento pero con historias esos aparatos ¿y por qué? porque después vinieron no sé otros sistemas también con componentes mecánicos como por ejemplo no sé los CD hoy los CD también van a quedar en la historia y después dijimos hoy viene los DVD porque tiene mayor calidad que el CD y el DVD está quedando en la historia y ya muchos de ustedes ya tienen máquinas en sus bancos en sus pupitres que ya no tienen dispositivos de lectura ni de grabación ni de CD ni de DVD como venían antes y dice sí para ahorrarse sí probablemente se ahorran unos pesos en dispositivos mecánicos porque tiene fuerte que ha obtenido el dispositivo mecánico pero es que ya prácticamente cada vez vamos usando menos yo hoy te ofrecía un CD con el material y me dijiste no ya lo cargué ¿qué hago con esto? un putazo ¿qué hago? ¿para qué me sirve esto? no ya lo tengo ya lo cargué ¿en dónde? lo cargué en otro dispositivo y hoy cualquiera de nosotros andamos por estos por esta memoria que podemos llamar memoria flash el dispositivo de memoria física de estado sólido no tiene movimiento en su lectura tiene otra forma tenemos ahí estos dispositivos con cualquiera de estos dispositivos que han evolucionado también en sus capacidades y en su tecnología y que sustituyen las anteriores así que imaginemos imaginemos está pocos años esta evolución el CD quedó ahí quedó ahí con el DVD quedó ahí y el DVD también quedó allí porque ahora aparecen todos estos dispositivos en todos esos dispositivos que son que no tienen no tienen elementos mecánicos que son aparte de ser de otra tecnología tienen capacidades y hoy ya las máquinas también no tienen el famoso hard disk que teníamos que saber cuánta capacidad tenía nuestro hard disk cuando compramos una máquina y bueno hoy la máquina algunas ya tienen un hard disk mixto que tiene una primera parte sin movimiento sólida y otra parte móvil y ya muchas ya lo vemos en las últimas máquinas y nos damos cuenta seguida por 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 su volumen que no tiene ya el sistema en movimiento estos son productos sustitutos hay que cuidarse de los productos sustitutos de allí los conceptos habían nombrado el concepto de innovación tenemos que adelantarnos nosotros en todo caso cuando vemos que nuestro producto está quedando perimido porque hay otra tecnología tendremos que ingresar a nosotros en la innovación ¿para qué? para evitar eso con los productos sustitutos también tenemos que pensar en barreras la misma barrera que pensamos hace un rato para las amenazas de nuevos ingresos también podríamos estar pensando en barreras hacia esos productos sustitutos y podríamos estar imaginándonos productos que ¿cómo colocamos barreras para eso? para que no ingresen en el mercado de esos productos tenemos que pensar las mismas barreras por ejemplo las barreras de marca las barreras de capital pero existen otras formas por allí de pensamiento para ver cuáles son los atributos que siguen teniendo nuestros productos por ejemplo hoy en marketing hoy en marketing hoy está apareciendo un entorno y lo mencionamos después cuando hablamos del macroentorno la barrera no controlable el entorno ecológico el nuevo producto dice que va a ingresar ecológicamente como este son formas de plantear atributos del nuestro nosotros vamos a presentar el nuestro y el que va a ingresar al mercado el que va a ingresar al mercado es mejor es peor en cuanto a ese entorno el entorno ecológico hoy es un entorno para hacer un signo muy fuerte los chicos están en las escuelas primarias están trabajando fuertemente con todo esto en las escuelas ecológicas nosotros quedamos un poquito afuera todavía me refiero a que nos quedamos un poco afuera porque crecimos en otros tiempos pero los chicos hoy les cuelan porque están muy cercanos y tienen muy claro que no hay que lapidar el papel y que no hay que tirar una lata o un envase vacío o un campo ellos lo tienen claro esto es un futuro nosotros pensemos en nuestra empresa futuro y pensemos entonces que nuestra empresa futuro va a tener que estar dentro de un entorno ecológico cuando alguien quiere ingresar ese que va a ingresar ecológicamente un campo son atributos que podrían poner barreras para que ese ingreso por lo menos le resulte un poco más mal y difícil ¿vale idea? ¿bien?